Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y de Valle del Parc reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pese a los retos que ha traído la educación virtual, hacemos un reconocimiento a los docentes y directivos docentes por su dedicación, trabajo, innovación, creatividad y compromiso. Pues bien, el pasado viernes 24 de abril se desarrolló la primera Junta Nacional de FECODE de manera virtual, de carácter informativo. Dentro de las conclusiones destacamos lo siguiente. FECODE exigirá a la fidu-previsora, entidad contratada para administrar los recursos del FOMAD, que no vulnere malos derechos, ni desconozca o retenga las mesadas de los educadores pensionados por invalidez, y que no dilate y enrede bajo la figura de la dispersión en favor de los bancos el pago de los intereses de la cesantía. Se proceda al pago inmediato de las solicitudes de cesantías definitivas y parciales y la sanción por mora, y que estos valores de reconocimiento se consignen en la cuenta de cada educador. De igual manera, exigir al Ministerio de Educación Nacional, ordene a los entes territoriales, se proceda a reseccionar los documentos para trámite de cesantías parciales y definitivas. En el tema de salud, exigir al Ministerio como fideicomitente y la fidu-previsora que los contratistas pongan en marcha un plan de contingencia para atender el derecho a la salud con dignidad y oportunidad para el Magisterio y su familia. Rechazamos que los prestadores y contratistas se aprovechan de la pandemia para negar el derecho a la salud. Por otra parte, hemos recibido muchos comentarios, observaciones y quejas sobre este proceso de educación no presencial. Era de esperarse, nadie estaba preparado para esto y en área de aportar vamos a aclarar lo siguiente. Es el mismo Ministerio de Educación Nacional el que invita a flexibilizar el currículo. Así se concluye el anexo 1 de la Directiva Ministerial 05. Vivamos el día a día como experiencia para así poder coordinar acciones futuras. Estamos ante un proceso de prueba e ensayo-error. Por eso no podemos esperar que todo salga bien. La lógica que teníamos del manejo del aula de clase presencial no puede ser impuesto a la lógica familiar. No todo debe girar en torno a la virtualidad, pues es precisamente la conectividad la principal falencia de la mayoría de la población estudiantil. El reto está en flexibilizar el currículo en el entendido que no son los contenidos ni los tiempos del calendario escolar, los que deben marcar la pauta en la superación de esta crisis, que es tarea de todos. Finalmente, los invito a que no nos autoflajelemos y de paso convirtamos en una carga más para el hogar. Combinamos a consensuar el número de actividades propuestas para cada área de los estudiantes. Por otro lado, como organización sindical que vela por los derechos de los maestros, hacemos un llamado a los compañeros directivos docentes a actuar con mucha responsabilidad ante la pandemia que estamos enfrentando, cumpliendo todos los protocolos y medidas sanitarias requeridas para prevenir y evitar el crecimiento exponencial de la pandemia causada por el COVID-19. Si el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Duque, viene prolongando la cuarentena, para nosotros es suficiente indicador que las cosas no andan bien con relación al COVID-19. Y no podemos, los maestros de Colombia, dado nuestro espíritu de solidaridad, convertirnos en carne de cañón al ofrecernos como voluntarios a desarrollar actividades fuera de nuestras casas. Por la seguridad de mi familia, yo trabajo desde casa. Por último, le enviamos un parque de tranquilidad a los maestros que laboren en área rural de difícil acceso, en el entendido que la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional expidió concepto sobre el pago de la bonificación en estos momentos de crisis sanitaria, en el cual se legitima el derecho a seguir devengando dicho pago en el marco de la emergencia sanitaria. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el tema del momento. Saludo especial y fraterno a los maestros de Valledupar y el Cesar. En el programa de hoy voy a referirme a la situación actual del servicio de salud que recibimos los maestros dentro de esta crisis sanitaria, económica y social a causa de la pandemia generada por el coronavirus o COVID-19. La Unión Temporal Red integrada por Calcut y la Fundación Médico Preventiva, empresas que deben suministrar el servicio de salud al magisterio en el Departamento del Cesar, el 16 de marzo suspendieron la mayoría de los servicios médicos asistenciales que venían prestando de forma presencial. Esto lo hicieron sin la debida y suficiente información previa a los maestros, lo que generó inconformidad y desconcierto. Debido a esta situación, en reunión celebrada el 17 de marzo, solicitamos a los directivos de la Fundación Médico Preventiva aclarar y precisar la forma en que se estaría prestando el servicio de salud durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por la epidemia del nuevo coronavirus. Ante la desinformación reinante en el Magisterio, sugerimos que de manera urgente debía hacerse público el plan de atención durante la emergencia sanitaria. En respuesta a nuestra petición, elaboraron y publicaron un listado de sólo una página en el que dieron a conocer los correos y algunos teléfonos de las distintas áreas de servicio donde los docentes pueden remitir la información. Posteriormente, el 7 de abril, Fundación Médico Preventiva emite un comunicado de seis páginas en el que informa de las medidas del Plan de Contingencia para la prestación de servicios por pandemia del COVID-19. Las consecuencias de estas medidas excepcionales en la prestación del servicio de salud al Magisterio por la pandemia han resultado, como se preveía, catastróficas. Las dificultades de siempre que se tenían para acceder al servicio de salud ahora con la aparición del COVID-19 se han agudizado. Con contadas excepciones, la mayoría de los servicios están suspendidos. Los medicamentos de control, que su consecución oportuna, es fundamental para tratar y controlar cualquier patología, siguen tardándose en llegar a los pacientes y son entregados incompletos. Total, seguimos con los mismos problemas y, en algunos aspectos y casos, la problemática del servicio médico asistencial a los docentes en el Departamento del Cesar se ha agravado. Tal parece que a los prestadores de la salud al Magisterio, a la fidu-previsora y al Gobierno Nacional, la emergencia sanitaria por el COVID-19 les ha servido para tener un pretexto más y continuar brindando el servicio médico asistencial de forma inoportuna e insuficiente. Frente a esta situación, consideramos que la Unión Temporal Red Integrada Coscal CUT y Fundación Médico Preventiva deben activar nuevos mecanismos de solución a los problemas de salud del Magisterio, ya que, según las autoridades en salud y los expertos, mientras aparece la vacuna para combatir el COVID-19, esta emergencia sanitaria tardará meses en desaparecer. Por lo menos se llevará lo que resta de este año. Por lo tanto, amerita que los prestadores amplíen el uso de la tecnología, como puede ser la telemedicina. En la medida en que el Gobierno levante gradualmente las restricciones de aislamiento, a su vez, el Servicio de Salud al Magisterio debe reactivarse, que las citas con especialistas que fueron canceladas se puedan retomar a través de la teleconsulta, que se extienda esta opción a cubrir mayor número de especialidades y usuarios, y no sea tan solo de manera excepcional y exclusiva para algunas patologías y contados pacientes. De la misma manera, se debe reconsiderar la apertura progresiva de otras líneas del servicio y de obligatorio cumplimiento debe ser la entrega total y oportuna de los medicamentos. También es de resaltar y denunciar nuevamente la dramática situación por la que atraviesan un grupo de 245 docentes del Departamento del Cesar que vienen percibiendo la pensión de invalidez y al día de hoy no han podido cobrar las mesadas pensionales de los meses de febrero y marzo de este año, a pesar de que la calificación de su revaloración laboral fue enviada a FIDU Previsora y, en solidaridad con ellos, el pasado 24 de marzo, a Ducesar envió una petición al Dr. Jaime Abril Morales, Vicepresidente del Fondo del Magisterio, en la cual se solicitó de manera urgente que se le diera solución a este problema que viven estos compañeros maestros pensionados por invalidez. En este sentido, igualmente, nos preocupa lo que pueda sucederle a los docentes pensionados por invalidez que en los próximos días tienen citas de valoración con los médicos especialistas para que, luego con este diagnóstico, medicina laboral puede emitir conceptos sobre la pérdida de su capacidad laboral y, a partir del cual, FIDU Previsora continúe reconociendo y cancelando su pensión de invalidez. Por eso pedimos que, usando la teleconsulta, sean revalorados para que a futuro no tengan inconveniente para cobrar su mesada pensional. De otra parte, los médicos, enfermeras, funcionarios y trabajadores de la salud en el departamento del Cesar no escapan de la difícil situación que se vive en la mayoría de hospitales y centros médicos públicos del país. Denuncian ellos que continúan recibiendo los embates represivos del gobierno nacional y el sector privado. No tienen estabilidad laboral. Son los profesionales que en la práctica reciben el peor trato así ahora, hipócritamente, los cataloguen de héroes con salarios bajos que son cancelados tardíamente acumulándose hasta cinco meses de deuda tampoco están al día en el pago de su seguridad social además de no contar con los elementos de protección y bioseguridad necesarios para evitar contagiarse en la lucha contra el COVID-19 y no poner en riesgo sus vidas y la de sus familias. Además, con la crisis sanitaria les han impuesto extensas jornadas de trabajo y como si esto fuera poco deben soportar la intolerancia, las amenazas y a veces el ataque brutal de ignorantes y desadaptados sociales que los señalan injustamente de propagar la epidemia. También denuncian que los hospitales no tienen las mínimas condiciones de infraestructura y dotación para responder adecuadamente si la pandemia se sale de control. No hay camas suficientes ni existen las UCI adecuadas para combatir el virus. A los hospitales públicos del departamento, el gobierno nacional y las EPS les adeudan recursos de cinco meses y recientemente al hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar les giraron 1.400 millones de pesos que solo alcanza para un mes de funcionamiento. La crisis es generalizada en todo el departamento siendo más grave esta situación en algunos municipios tales como Bosconia, Tamalameque, Quimiquiagua y otros del sur del Cesar. A esto debe sumarse la masacre laboral recientemente perpetrada en el hospital Marino Zuleta del municipio de La Paz donde despidieron 60 trabajadores de la salud. Por eso exigimos al gobierno nacional y a los mandatarios regionales disponer de los recursos suficientes para la atención adecuada de la salud de todos los cesarenses y los colombianos y a los trabajadores de la salud se les dé un trato digno y se garanticen los elementos de bioseguridad. apreciados ciudadanos, maestros y maestras la salud y la vida es lo más sagrado y valioso que poseemos hagamos lo posible por conservarlas quedémonos en casa feliz semana para todos muchas gracias Aducesar vela por la defensa de los docentes He aquí la opinión de los docentes del departamento del Cesar Les habla María Yamil Labrito de Armas nuevamente delegada de Aducesar el sindicato de maestros del departamento del Cesar Hoy es 24 de abril de 2020 un año bastante negativo bastante catastrófico para nosotros los habitantes del mundo de verdad que estamos asustados de pronto podríamos decir temerosos preocupados y preguntándonos cuándo pasará esto y cuándo volveremos a interactuar de tú a tú recordarles también que el 22 de abril fue el día de la tierra la tierra nuestra tierra nuestra casa nuestro hábitat coincidencias pero así es estamos atravesando por una situación bien difícil el mundo entero está atravesando por una situación bien difícil con esta pandemia generada por la enfermedad COVID-19 y será que la tierra está protestando que la tierra está respondiendo al maltrato que los humanos le hemos dado a ella es un motivo de reflexión ayer fue 23 de abril día del idioma nuestro idioma que hermoso nos permite comunicarnos nos permite decir de manera respetuosa lo que sentimos lo que pensamos nos permite llevarle conocimiento al otro al que está a mi lado al que está allá al que está aquí nos permite compartir ideas bendito día del idioma bendito nuestro idioma en ese orden de idea pues un saludo a los compañeros y compañeras maestros de Colombia y del CESAR un saludo a la comunidad en general pero un particular y afectuoso saludo a los padres de familia y a los estudiantes que nos están viendo y que nos están escuchando a ellos por estar pendiente en esta transformación que hemos tenido en la academia desde casa hoy utilizando medios virtuales para poder rescatar el año escolar en esta situación que estamos viviendo que pronto pasará tenemos fe en Dios que así sea a esos padres de familia y estudiantes un saludo decirles que permanezcan en casa cuídense porque si ustedes se cuidan si todos nos cuidamos todos nos vamos a proteger y no vamos a reproducir este virus letal también decirles que en esta transformación que hemos tenido de la academia ayer escuchaba a la ministra de educación a través de una entrevista decir que estaba evaluando los protocolos para levantar la cuarentena después del 31 de mayo de 2020 y que los colegios las universidades puedan volver a las aulas a desarrollar ese quehacer académico como lo veníamos haciendo y que para ello va a brindar todos los protocolos que están presentando el ministerio de salud para protegernos todas las medidas de seguridad para protegernos y nosotros nos preguntamos ¿será que le podemos creer? porque aún sin pandemia y aún sin cuarentena dentro de las instituciones educativas realizamos un proceso proceso educativo con la mayor indignidad del mundo sobre todo en los colegios periféricos los colegios que están en las comunidades más vulnerables nuestra seguridad laboral deja mucho que decir el respeto a la dignidad de los niños niñas y jóvenes que reciben clases en el día a día es muy nulo entonces la pregunta es ¿será que si va a responder a estos protocolos cuando nosotros vemos que hay un caos por los protocolos de atención en salud que no le dan lo más mínimo a los médicos a los profesionales de la salud esa es la preocupación y la pregunta que hacemos ¿será que tendremos oportunamente los protocolos y en colegios de más de mil estudiantes podamos aplicar esos protocolos si es que existen y podamos aplicar esa seguridad si es que la da esa es la gran pregunta y ese es el temor que sentimos porque somos humanos en ese orden de idea miramos a los trabajadores de la salud ellos que hicieron un juramento y que hoy en vez de estar con su familia están salvando vidas exponiendo su propia vida para salvar la vida de otro eso es admirable eso es reconocible pero vemos también que ahí no se ha hecho nada con esos trabajadores de la salud no tienen una relación laboral formal con el estado la mayoría contratados a medias y además se le deben muchos meses de sueldo ¿qué hacemos? esto es una posición mentirosa por parte del gobierno los últimos acontecimientos en materia educativa son presentadas por un directivo de FECODE muy buenos días al magisterio colombiano a la comunidad educativa y a la opinión pública en general en estos momentos que enfrentamos la crisis producto de la pandemia del coronavirus COVID-19 necesitamos hacer mucha fuerza y sobre todo grandes lazos de fraternidad y solidaridad para resistir los efectos de toda esta pandemia pero también es importante generar unidad para enfrentar todos los paquetazos de decreto del gobierno neoliberal de Duque porque hoy aspectos como el decreto 568 no es más que una reforma tributaria simulada donde prácticamente utilizando los términos de solidaridad pretende descargar en los hombros de los trabajadores esta crisis esta pandemia ha desnudado este régimen neoliberal de exclusiones hoy las poblaciones pobres hoy las poblaciones de economía informal están prácticamente soportando toda esta crisis y se está generando toda una serie de miserias por ello es importante hacer muchas reflexiones y sobre todo en la defensa de nuestros derechos el magisterio colombiano viene afrontando el desconocimiento de derechos prestacionales el gobierno pretende golpear el fondo del magisterio de nuestros derechos necesitamos tener la información necesaria a través de la circular número 17 para poder enfrentar toda esta política y sobre todo garantía de nuestros derechos salariales prestacionales para todas y todos un feliz fin de semana Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos cordial invitación para una nueva oportunidad gracias por la atención Aducesar vela por la defensa de los docentes presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar